Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo, en esta ocasión, otro artículo noticioso más en relación con el mundo del automóvil. Y bueno, porque como sabemos, así justifica la marca automotriz Favara BMW la hibridación y el sobrepeso de su nuevo M5. Bueno, ¿le convence a alguien? Bueno, como sabemos, el coche sedán deportivo ahora es todo un peso pesado dentro de su clase. Pero ojo, también existen argumentos bastante a favor del nuevo modelo M5 y bueno, sin más que decir, hablemos de aquello. Bueno, pese a la potencia de 727 caballos que posee el recién estrenado modelo BMW M5 de la nueva generación gracias a su tres motriz híbrido enchufable, La cifra de la que todo el mundo está hablando es acerca de su peso vacío en 2.510 kilos. Esto representa un enorme aumento de 540 kilogramos en comparación con el M5 Competition de la anterior generación. Y bueno, ahora gracias a una entrevista de Top Gear con Frank Van Vell, quien es el director de la filial de alto rendimiento y deportiva de la firma automotriz Favara, o sea BMW, se supo específicamente de dónde proceden esas dos toneladas y media de este peso pesado. Y bueno, la culpa, como era esperar, es de la batería de iones de litio que tiene 14,8 kilovatios hora que alimenta un motor eléctrico, que tiene como potencia 145 kilowatts, integrado en la caja de cambios automática de 8 marchas. Y bueno, Van Vell aseguró, le aseguró a este mencionado medio que la batería tiene como peso 400 kilos y bueno, aún así el máximo exponente de la filial deportiva y alto rendimiento de la marca automotriz Favara, BMW M, justificó el paso a un sistema híbrido enchufable. Bueno, para nosotros tiene sentido llegar hasta el final y aprovechar el máximo la electrificación en lugar de aceptar contratiempos. Bueno, señaló que un sistema híbrido normal supondría de todas maneras entre 150 y 200 kilos. Porsche tiene su nuevo modelo 911 GT7 Hybrid, apenas tiene 61 kilos y bueno, mientras que un sistema híbrido enchufable brinda un rendimiento mucho mejor y bueno. Si es posible tener una función de refuerzo temporal, pero un híbrido enchufable ofrece la salida a potencia eléctrica y energías continuas. Y es un paso más grande en rendimiento porque tenemos 69 kilómetros de autonomía eléctrica y 200 caballos más de potencia. Eso es más convincente. Bueno, si bien añadir el peso es obviamente perjudicial para su rendimiento, Bamel también explicó que la marca automotriz Favara, o sea, BMW, colocó el peso de una forma para disminuir su impacto en el comportamiento dinámico de su automóvil, de su coche. Sí, bueno. En las carreras se añade lastre al piso del automóvil para igualar el equilibrio del rendimiento. Ahí es donde agregamos nuestro lastre. La batería está en el piso en un centro de gravedad más bajo que el M5 anterior. La marca automotriz Favara, o sea, BMW, consideró fabricar el modelo M5 completamente eléctrico, pero al final se decidió que la tecnología batería hasta hoy en día no era lo suficientemente avanzada para los requisitos de rendimiento y autonomía de sus clientes. Y bueno, a Top Gear también preguntó si la marca BMW había considerado reducir el tamaño del motor, señalando el controvertido cambio del Mercedes MG C63 de un motor tipo V8 a un motor con cuatro cilindros. Y bueno, sería una locura tener un cuatro cilindros. Luego está el de seis cilindros, lo que da una parte delantera muy larga y necesitamos una caja de cambios grande para hacer frente a los mil newton metro. Así que el V8 es la mejor opción. O sea, así que el V8 es la mejor solución porque es un motor emocional, pero también compacto. Bueno, si bien el rugido de un motor tipo V8 es ciertamente embriagador, el aumento de peso en el M5 generó bastantes críticas y significa que este sedán deportivo tendrá que trabajar mucho más duro para mantener su dinamismo. Y bueno, se espera aquí en Carandriver España conducir el último modelo M5 en un futuro próximo con el propósito de explorar hasta qué punto el peso extra afectó la agilidad del hermano mayor del modelo M3. Y bueno, con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.